Y claro que sí, gustoso lo escuchamos, ¿sabes por qué? Porque en principio es una invitación que tiene que ver con el arte de concepción del Uruguay. Después, porque es una invitación histórica, porque es nada más y nada menos que la velada de gala del 24 de mayo, que es este sábado, justo fin de semana. Y dicen que va a estar lindo el tiempo, así que qué mejor que esta invitación con entrada libre y gratuita. Y eso también es importante, ¿no? En un lugar muy cerquita de la plaza, cerquita de la peatonal. La verdad que lindo, se llama Juan Carlos Meliar, es cantante, además de hombre de la cultura, canta tango. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Buenos días, Abelardo y toda la audiencia. Disculpame que te corrija, pero es el domingo. Ah, el domingo es. Es el domingo a las 21 horas, en el nuevo auditorio municipal, entrada libre y gratuita, pero sí, se hace el domingo. Hacés bien en corregirme, en realidad. No sé por qué se me antoja que el domingo es el 25 y el domingo es el 24. Claro, es el lunes. Es el lunes, el feriado. La velada se hace el domingo a las 21 horas para esperar el 25 por la celebración. Está bien, está bien. Va a comenzar a las 9 de la noche, seguramente entre pitos y flautas o bandoneones y violines sería, ¿no? Vamos a hacer las 12 y vamos a, obviamente, cantar el himno. Bueno, sí, seguramente lo vamos a cantar. No sé si llegaremos hasta las 12 en el auditorio. Ojalá que sí, porque significaría que está bueno, pero sí, sí, vamos a estar celebrando la fecha. Bueno, dije yo cantante de tango, no me equivoqué, ¿no? No, no, para nada, para nada. Hago eso, así es. Es raro ver a un chico tan joven como Juan Carlos Meliar y uno presentarlo como cantante de tango. ¿Cómo se te...? Bueno, sos jovencito, ¿qué edad tenés? 22. 22 años. 22, sí. Bien. ¿Cómo se te ocurrió cantar tango, habiendo tanto rock and roll dando vueltas por ahí? Mirá, la verdad es que... Y tanta cumbia, además. Yo no me considero un tanguero, no me considero una persona que me paso la vida escuchando tango. Escucho muchísimo rock, escucho muchísima música variada. A mí me gusta mucho la música en general. Lo del tango viene por una cuestión muy familiar. Yo soy nieto de un violinista de tango y desde chico me crié en su casa muchos años y me crié escuchando los ensayos de la orquesta municipal de tango, de la gran orquesta que tuvo esta ciudad, esa orquesta enorme que tenía casi 20 músicos. Y me pasé mi infancia escuchando sus ensayos. Entonces el tango me... O sea que en vez de jugar en el patio vos andabas entre los músicos de la orquesta de tango. También jugaba en el patio, pero cuando ellos ensayaban me gustaba ir y los acompañé en algún que otro viajecito por algunos lugares de Buenos Aires, de Santa Fe y una hermosa experiencia. Y bueno, le agarré mucho cariño al tango y la verdad es que como me gusta cantar, y me gusta cantar de todo un poco, empecé a cantar tango en su momento y me encantó. ¿De quién sos nieto? De Alberto Federico, quien toca violín en la orquesta. Bueno, y desde ahí viene mi gusto por el tango y mis ganas de cantar el tango. Está bien. ¿Y te animaste? Y me animé y canté, bueno, acá un tiempo antes de irme a vivir a Buenos Aires y cuando me fui... Y bueno, antes de irme a vivir a Buenos Aires ya estuve allá en la Casa Nacional del Tango cantando. Y una vez allá canté en algunos lugares, en la Botica del Ángel, en algunos bares. ¡Apa! Lugares lindos, la verdad que es muy gratificante poder hacer eso. Y sí. ¿Qué te sensibiliza del tango, no? Porque a veces el tango se dice que empieza a gustar cuando uno ya tiene una experiencia de vida, unos caminos, algunos fracasos y de los otros también, ¿no? Mira, yo me acerco al tango más que nada por la parte musical. Me gusta mucho la musicalización que tiene el tango, que es en definitiva lo que llama tanto la atención en el mundo. Claro. Y en cuanto a las letras, me parece que el tango representa a toda una etapa social de la Argentina. La guardia vieja del tango, las letras de esa época, las letras posteriores, grandes poetas que han tenido. Por ahí todavía no me identifico con la mayoría de las historias de las letras y quizá no me identifique nunca. Pero sí hay tangos hermosos que siendo joven se puede disfrutar tanto de la música como de la poesía que tienen. Y generalmente son a los que yo apunto. No canto tangos. Canto tangos de todo, en realidad. Te estaría mintiendo, Abelardo, pero bueno. ¿Cuáles son tus preferidos, no? Quizá como para decir... Y mirá, los empecé a cantar porque me los pedían cuando era chico y empezaron a ser más o menos por eso mis parecidos. Pero los que más me gusta cantar son Garganta con arena, que es un tango bastante moderno. Claro, es del año 80 eso. Sí, es de Cacho Castaña y que está cantado hacia uno de los grandes cantores que tuvo el tango, que fue el gran Goyeneche. Entonces es una cosa muy linda que no tiene edad para cantar, que no tiene ningún tipo de cosa sentimental vieja. Y después temas más clásicos como Naranjo en Flor, Tinta Roja, temas que por ahí a la gente les gusta escuchar, que son muy... ya están, ya son de todos, digamos, y son muy lindos, la verdad que de todo un poco. Bueno, ¿por qué te fuiste a Buenos Aires? Y bueno, me fui a estudiar cuando terminé secundaria, me quedé acá un tiempito y me dieron ganas de irme para allá después. ¿Dónde estudiaste acá? Acá estudié en la UCU, empecé Derecho y me gusta mucho, la verdad, todo lo que tiene que ver con las leyes y la jurisprudencia. Pero me di cuenta de que por ahí, siendo abogado, no me iba a divertir como me quería divertir trabajando. Entonces me fui a estudiar Dirección Escénica y Actuación a Buenos Aires. Ah, igualito. 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 O sea, pasó de la carrera de Derecho de Abogado en la UCU a la Dirección Escénica y ¿qué más? Y bueno, terminé de cursar el año pasado, a fin del año pasado, ahora estoy con mis últimos finales y bueno, ahí estoy trabajando con un poco de eso, con un poquito del tango y ahí... ¿Dirección Escénica? Dirección Escénica, sí, de actores, para cine y teatro. Ajá. ¿Cómo sería eso? ¿De qué vas a trabajar? Yo si fuera tu papá, si fuera tu mamá, te diría... Bueno, mirá, en Argentina todavía no se da tanto el rol del director escénico, pero más que nada en el cine europeo se da mucho que las películas tienen un director técnico, un director que es el que maneja la edición y las cámaras... De la película. De la película y un director escénico que es el que trabaja con los actores. Ah. Y entonces más o menos ese es el rol. Igual yo entré más que nada porque me gustaba la actuación, a mí me gusta actuar. Acá siempre hice talleres en la Casa de la Cultura desde muy chico y me terminó gustando mucho la parte de la dirección y la parte del detrás de escena. Incluso te diría que el año pasado y este más que actuación y dirección hice producción. Ah, mirá. Así que me gustó mucho el entorno artístico teatral más que estar solo arriba del escenario. Mirá que bueno. Me pareció bueno, está bueno, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿ya has hecho trabajos? Sí, 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 sí. Porque tuve la suerte. La verdad es que tuve mucha suerte en ese sentido porque el primer año que cursaba en mi facultad conocí un grupo de chicos que andaban buscando un alumno joven para trabajar en una obra y me eligieron a mí y ya enseguida trabajé en un teatro muy lindo que lamentablemente cerró este año, que es La Carbonera de Santelmo. Y desde ese momento la verdad es que tuve la gran suerte de estar en dos o tres obras por año y con buena concurrencia. Así que en ese sentido muy contento también, muy gratificante. Y si alguien te quisiera reubicar, viste que a todos reubicamos a aquellos que se nos perdieron en la memoria, por ejemplo, y decimos, Che, ¿tienes Facebook este Meliard? ¿Tenés Facebook? Digo, para ver alguna foto, qué sé yo. Sí, sí, Juan Carlos Meliard es mi Facebook, me podés buscar, hay alguna foto de las cositas que he hecho. Bien, está bien. Entonces, cine, teatro y cantante de tango. Y cantante de tango, sí. Bien. ¿En cuál de esas actividades te ves dentro de cuando seas grande? Porque ahora sos joven. Sí, bueno, mira, a mí la música es lo que más me gusta. Si yo tendría que pensar en cómo me veo soñando, digamos, a futuro, cómo me gustaría vivir cantando tango. Pero la verdad es que hay muchísimas cosas que me gustan hacer y que me encantaría hacer desde lo artístico. Me gusta mucho la cuestión cultural integral. Así que, no sé dónde me veo Abelardo. No, 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 claro. Vamos a ver. Por lo pronto me veo el domingo compartiendo con grandes músicos y grandes amigos que me gustaría nombrarlo. Sí, claro, dale. Viene de Rosario del Tala, viene el maestro Mancini, Carlos Mancini, que el año pasado le nombraron el Teatro Provincial del Tango en honor a él. Le pusieron su nombre por su contribución al Tango La Provincia, que celebramos en Rosario del Tala en febrero de este año. Perdón, estuvo muy lindo. Compartimos escenario con Guillermo Fernández, con otro muchacho de Paraná, con gente de Buenos Aires que vino. Y la verdad la pasamos muy bien. Y de la ciudad va a estar, bueno, mi abuelo, como dijimos hace un ratito, Berto Federico. Va a estar Juan Lima cantando también. Va a estar Luis Herling tocando su bajo y va a estar el maestro Guillermo Maturano con el piano. Y tenemos una invitación, estamos muy contentos. Qué vigencia, ¿no? Qué nombre. Qué nombre, ¿no? Ah, mía, mía. Cuántos años de experiencia. Cuántos años de experiencia. Los trae todos al hombro junto con el piano. Bueno, y bueno, y tenemos la invitación de un gran amigo que es Antonio del Río, que va a estar participando con nosotros. Y bueno, y vamos a tener algunas sorpresitas el domingo. Qué bueno. Así que estamos muy contentos. Bueno, domingo entonces en el auditorio, ¿a qué hora va a ser? 21 horas, entrada libre y gratuita. Qué bueno. A auspicia la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Secretaría de Cultura. Ajá. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a ellos como a ustedes por la posibilidad de venir a contar lo que va a ocurrir el domingo en el auditorio. No, está buenísimo, está buenísimo que lo hagas. Bueno, ¿bajás al pueblo, venís generalmente? Sí, sí, a mí me gusta venir mucho y tengo la suerte de que estamos muy cerca y todo por autopista y que tenemos mucha gente conocida que va y viene seguido, así que me cuelo cada vez que hay lugares. Vengo mucho, una vez por mes, cada mes y medio, como mucho, cada dos meses estoy acá porque la verdad es que me vengo a visitar amigos y familia. Está bien. ¿Hiciste familia? ¿Cómo? Sí, hiciste familia. Sí, 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 ya llegué anoche y vamos a estar todo el fin de semana acá. No, 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 te preguntaba si hiciste familia en Buenos Aires. Ah, tengo, tengo, tengo. Por suerte hay mucha familia y muchos amigos en Buenos Aires. Ajá, bueno. La paso muy bien. Está muy bien. Bueno, ahí está, se llama Juan Carlos Meliar, nos está invitando, es cantante de la Orquesta Municipal de Tango. ¿Qué nombres, eh? Guillermo Maturano, Roberto Federico, Luis Herling, por ejemplo, ¿no? Y vas sumando, vas sumando experiencia y la vas mezclando con la juventud de Juan Carlos Meliar que tiene 22 años. Mirá tan alto. ¿Qué le dan a los gurises? Gustavo, Andrea, ¿qué le dieron al tegurí para que sea tan alto? Pregunto yo. ¿Qué tomabas, Danonino? No, la verdad que no me acuerdo, pero bueno, ellos son tan altos los dos. Pero, qué cosa, eh, vamos quedando chiquititos nosotros, eh. Bueno, estás invitado. Domingo, entonces, 9 de la noche en el Auditorio Velada de Gala del 24 de mayo. Claro, por la revolución. Y lo que escuchás ahí es la voz justamente de Juan Carlos Meliar. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conoce tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estimule. Canta. Gracias por ver el video.